Paola Durante romperá el silencio sobre la muerte de Paco Stanley. La serie de Prime Video, quien lo mató, ha vuelto a poner en el centro de atención el asesinato de Paco Stanley, reavivando la controversia. Aunque se trata de una obra de ficción, la serie incluye imágenes de los últimos días del presentador, su funeral y momentos icónicos de la televisión mexicana como el gallinazo, lo que ha suscitado mucho interés. Paola Durante, quien estuvo vinculada al caso, ha decidido romper el silencio de 25 años y ha lanzado un canal en YouTube, donde estará dando réplica de la serie, la cual la ha motivado a hablar. En su primer análisis, Durante criticó el acento utilizado por Belinda para interpretar su papel, aunque no dio detalles específicos sobre sus otras objeciones al contenido de la serie. Ella planea verla y comentar sobre la precisión de lo mostrado, diferenciando entre hechos reales y la ficción. Sin embargo, prometió más claridad en sus próximas publicaciones, empezando con un nuevo video este miércoles, donde discutirá los primeros episodios. Este resurgimiento del caso ha generado inquietud entre aquellos que estuvieron implicados en las investigaciones inconclusas de la Procuraduría. La familia de Zares, por ejemplo, está considerando presentar una demanda y otros relacionados con Stanley también podrían seguir este camino, dada la renovada tensión al caso. Si ya comenzaste a ver la serie, ¿qué puedes opinar sobre los dos primeros episodios cargados en la plataforma? Te leemos en los comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.